hola qué tal amigos cómo están mi nombre es sebastián forero mi proyecto se llama dolfson bueno este proyecto empezó hace ya tal vez cuatro años y empezó como un proyecto universitario como una tarea un trabajo un hobby más y de lo nada empezó a funcionar entonces bueno así empezó este proyecto bueno dolfson es la combinación entre delfín y sol también quise como crear este nombre para que precisamente me pregunten por qué este nombre entonces está funcionando está cumpliendo su misión dolfson también es la combinación delfín y sol por que siento que quería crear un universo con mi animal favorito y lo que simboliza mi música como que él suena playa suena feliz entonces dolfson nace de ese juego de palabras y también es como que cuando lo cree pensé en si se podía internacionalizar este hombre porque siento que lo primero que piensan es que es un proyecto tal vez en inglés no en español es entonces es como esa sorpresa y así es esto bueno el amor por la música y creo que más allá de cómo dicen todos el mundo que desde chiquitos lo me fue un poco extraño porque yo empecé a enamorarme la música mis 14 años básicamente como por una duda que fue como es que se hace música como como la gente compone así que un día estaba en google estaba chequeando programas de producción biologic pro y es hoy en día el programa justo con el que hago música entonces mi pasión empezó ahí fue una noche todos ya estaban ajustados me entró esa duda empecé en esto y curiosamente pues ese amor emergió a este crear musical este crear un universo por fortuna nací en una familia de músicos mi papá es trombonista mi abuelo fue guitarrista cantautor entonces la música siempre ha estado en el corazón de todos los que me rodean todos mis familiares mi mamá por supuesto siempre ha sido un gran apoyo ella siento que fue como la primera persona en confiar en mí desde pequeño tuve clases de música y curiosamente siempre tenían que ver como con el crear canciones con el crear música más no con el canto y ya les explico entonces eso porque pero bueno digamos las dificultades son las siguientes este mundo siempre es de mucha competencia y pues yo nunca me considero a una persona como de competencia no me gusta competir como que no me gusta pensar que tengo que ser alguien mejor que los demás sino sencillamente soy yo haciendo mi arte entonces esa es una de las dificultades que se ha presentado a mi camino muchas personas de pronto tienden a verme de pronto como una amenaza cuando yo solo veo como personas con otros talentos y lo que hay que hacer es juntarnos crear más música entonces no es una competencia para mí y ha sido eso una algura ok bueno como siempre he sido partidario de esta filosofía el que mío se llega más lejos yo recuerdo que para esa canción llamé a mis fans por historias de instagram los convoqué solo fue una pregunta muy random como que yo dije y qué pasa si invito a la gente que le gusta mi música a mi casa y ya entonces pregunté automáticamente pues se oyeron mensajes y curiosamente no no fueron como muy sensatos al confirmarme había muchas cosas que decían si yo quiero yo quiero pero no me confirmaban y eso me asustó entonces yo como que confié y dije bueno ese día llegará y que pase lo que tenga que pasar casualmente justo el día de la grabación llegaron como unas 20 personas mi mamá empezó a preguntarme usted a quién invitó a la casa y yo solo les decía no sé solo confía y la gente empezó a llegar y empecé a sentir que el proyecto estaba creciendo estaba funcionando entonces fue un momento muy emotivo porque literalmente compartí con las personas que les gusta mi música y les dije bueno estas son las reglas ustedes tienen que cantar no importa si no no son los mejores cantantes del mundo no importa si no afinan solo es un momento y un espacio para disfrutarlo y así fue así fue fuimos 20 personas en la casa reunidos en un estudio pequeño yo tengo mi home studio ahí nacen las ideas y curiosamente esa canción siento que me abrió muchísimas puertas porque el videoclip también fue hecho con fans fue hecho con estudiantes de la universidad de la sabana y fue un montón de personas como un ejército y de hecho ahí en los créditos del videoclip se ven fueron muchas personas que participaron en la creación de este videoclip y fue lo que me hizo sentir como agradecido con el universo como con la oportunidad las cosas desde que inició hasta que hasta hoy hasta la fecha la siento como una bonita energía como guardo muchos buenos recuerdos entonces es gratitud lo que tengo en el corazón bueno yo soy productor musical entonces vengo de la fernando sor me gradué y quise ejercer el canto aquí en la inca como perfeccionar mi performance mi tapa artística sin embargo soy muy consciente que soy bueno en otras habilidades en otras áreas del arte yo soy la persona que encargada de editar mis propios videoclips soy un apasionado del cine me inspiro para hacer música de películas siempre estoy al tanto como de las tendencias los colores entonces una de las carreras que también me gusta haber estudiado y que espero pronto también estudiar sería cine, diseño gráfico, toda esa parte donde lo hice siento que está conectada recibo inspiración de todas esas partes así que es como esos super poderes que siento que tengo y están guardados de pronto hay que mejorarlos y explorar más a ver que hay bueno casualmente cuando estaba cursando en la fernando sor justo apenas me estaba graduando me dijeron que tenía la posibilidad de homologar mis estudios a esa universidad daban un como muchos beneficios entonces no fue no lo tuve que pensar mucho y siempre había recibido como comentarios buenos de la universidad así que yo dije hey es ahí el lugar y si tiene que suceder sucederá entonces bueno me metí y aquí estamos culminando casi y bueno agradecido también me ha hecho confiar más siento que en el proceso algunos profesores cuando detectan como ese amor por la música y ven más allá logran enseñarle a los estudiantes esa confianza los profesores que tuve me enseñaron como a reforjar esa esa personalidad esa seguridad que de pronto siento que muchos músicos tal vez no tienen y me gustaría que tuvieran siento que todo es de una buena actitud confianza energía porque cuando uno está haciendo música está transmitiendo todo eso así que si no me lo enseñan pues como pretendo evolucionar en este mundo entonces eso me ha enseñado la universidad los profesores proyectos por supuesto estoy a punto de lanzar mi próximo álbum de estudio el club de dolfson la iniciativa aquí es recolectar el talento emergente trabajar con artistas bogotanos este álbum se va a dividir en tres partes parte 1 y 3 y serán eventualmente lanzados en el año así que es un proyecto muy bonito que voy construyendo con otros artistas de otros talentos aquí de Bogotá siento que hay que aportar ese granito de arena y que la unión nos va a llevar mucho más lejos yo creo en esto y bueno esos son los proyectos que se ven que confíen en sus ideas porque cuando empecé en este mundo ni siquiera sabía cantar y es algo que quería comentarles esa confianza de entregar mi voz de poder escucharme de confiar en mis ideas fue resultado de muchas veces que me cerraron las puertas en muchos estudios con otros artistas y sentía que mi voz no tenía ese voto entonces como les dije ese granito de arena que falta para prosperar en este mundo es la confianza confíen en su arte, confíen en esa voz interna si se les ocurre algo en esa idea créanme que puede valer tal vez no sea el momento en que tenga que salir esa idea tal vez las ideas también tienen que madurar un poco y dejar que pasen uno, dos, tres años y ya cuando las ideas salgan y tengan luz tal vez ahí sí funcionen es lo que me pasó es lo que espero que les suceda también muchas gracias por abrirme el espacio espero que estuvo estas palabras les hayan servido a más de una aquí y nunca sabe el impacto que puede tener los demás así que me agradecido completamente